en esta oportunidad vamos a pintar una palma rey que es originaria de australia para eso voy a comenzar en principio con un amarillo de cadmio limón un amarillo de cadmio perdón y voy a determinar las zonas de luz de mi hoja de palmera en las puntas de cada una de esas pequeñas terminaciones que tiene mi hoja luego voy a trabajar con el verde claro mezclando este primer amarillo que utilicé con este verde claro fundiéndolos se unen ambos y extiendo este verde claro hacia mi zona blanca todavía de la hoja en la que estoy pintando luego voy a utilizar también el verde permanente y el verde tierra amarillento primero este verde tierra amarillento que aplicó hacia la nervadura central y levantó la presión del lápiz cuando voy a unir este tono con el verde claro que utilice anteriormente para lograr así que los mismos se fundan de forma perfecta en esa zona levantó la presión de mi lápiz y pinto sobre el verde claro lo mismo en esta zona en donde antes ya trabajé con el verde claro y con el amarillo limón de cadmio no desaparezco ningún color sino que los voy resaltando y voy logrando un degradé entre los distintos tonos que voy a utilizar sigo trabajando con el verde tierra amarillento todavía no trabajo sobre la nervadura central reservo el blanco del papel ahora con el verde permanente lo que hago es dar una capa muy suave sobre los tonos con los que trabajé antes para así fundirlos intensificarlos y lograr amalgamarlos de esa manera y haciendo muy poca presión con este lápiz porque es un color muy intenso este mismo tono es el que voy a utilizar para trabajar sobre la nervadura central y luego voy a intensificarlo y nuevamente amalgamar ese tono pasando por encima con el verde tierra amarillento lo que hago ahora verde permanente y este otro verde que recién les nombraba así finalizamos esta hoja de palmera rey y